Noviembre 2 Silenciar las dudas acerca de la salvación El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2.4 Lectura adicional recomendada 2 Corintios 7 Cuando Dios tuvo a bien sacarnos de las tinieblas de la incredulidad y danos la luz del Evangelio no tomó en consideración ningún servicio que hubiéramos prestado o alguna virtud que hubiéramos poseído En lugar de eso nos llamó tras habernos elegidos desde el principio de los tiempos Afirma Pablo Romanos 8 que no debemos gloriarnos por conocer a Dios puesto que el llamamiento de los fieles depende del consejo divino Vemos el punto al que llega el Señor al darnos a conocer lo que decretó antes de nuestro nacimiento Nos toca con su Espíritu Santo y se nos ingesta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Esta es la prueba de nuestra adopción El testimonio que se nos da para despejar cualquier duda de que Dios nos toma como hijos suyos Porque por medio de la fe se nos hace uno con Jesucristo que es el Hijo unigénito de Dios y a quien corresponde la herencia de la vida Cuando sabemos que Dios, de acuerdo con su elección inmutable, nos ha llamado a Él Cualquier duda acerca de nuestra salvación queda silenciada Jesucristo dice que nadie le arrebata los que el Padre le ha entregado Juan 10, 28 ¿Qué ha entregado el Padre a Jesucristo sino a aquellos a quienes ha elegido y que sabe suyos? Cuando vemos que Dios nos ha entregado a su Hijo para que nos defienda y nos proteja y que Jesucristo promete que ninguno de nosotros se perderá y que aplicará todo el poder de la Deidad en nuestra salvación ¿Acaso no experimentamos un consuelo que sobrepasa los tesoros del mundo entero? ¿No son estos los verdaderos cimientos sobre los que se asienta toda seguridad y certidumbre de nuestra salvación? Meditación La famosa asamblea de Westminster de la década de los 40 del siglo XVIII llegó a la conclusión de que existen tres pilares para la seguridad de la fe personal Uno primario, que son las promesas de Dios y dos secundarios, que son las pruebas de la gracia y el testimonio del Espíritu ¿Qué alentador es que las promesas de Dios a Jesucristo sean la base más rica y plena de nuestra seguridad? ¿De qué forma utilizas las promesas de Dios para alcanzar la seguridad de la verdad y de tu propia salvación? Noviembre 2 La cruz de Jesucristo se erige como un icono de esperanza en un mundo en donde solo hay maldad La vida, la esperanza, el perdón y los cambios realmente son posibles La cruz no se erige manchada con la sangre de la muerte del Mesías en la oscuridad de la derrota moral No es el símbolo de un plan erróneo No predica que el bien es derrotado y el mal es vencedor No quita la esperanza de la salvación de aquellos que han creído La cruz no es el símbolo de la vergüenza de la redención La cruz no debería avergonzarte No, debe situarse en el epicentro de tu gastancia Escucha las palabras del apóstol Pablo En cuanto a mí, jamás se me ocurra gastarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo Gálatas 6.14 En un mundo lleno de cicatrices por el pecado realmente no hay muchas cosas de las que valga la pena jazarse Como pecadores rescatados de nosotros mismos por una gracia poderosa No tenemos muchas razones válidas para el onidecenio Somos más los estudios de caso de la misericordia que los héroes de ella El mundo que nos rodea gime bajo el peso de su condición caída La historia de la humanidad sería una historia enferma y triste Si no fuera por aquella cruz en la colina del Bólgota Lugar en el cual era poco probable que hubiera un cambio histórico triunfal El lugar donde se ejecutaban los cuentos parece ser el último lugar al cual podrían ir para encontrar esperanza La escena donde mataron al único hombre inocente del mundo no parece ser un lugar que anime a celebrar Pero esta es la paradoja de la gracia La muerte es la puerta de vida La desesperanza es la entrada a la esperanza La debilidad es el lugar para encontrar la fortaleza Es desde la injusticia donde fluye la misericordia La vida viene a aquellos que merecen la muerte La derrota es en realidad una victoria El final es realmente un principio Fuera de la tristeza viene una celebración eternal La tumba es donde comienza la nueva vida Las paradojas de lo imposible de la redención se convierten en los movimientos usuales de la gracia transformadora La esperanza se canta al son de sufrimiento La vida se juega con instrumentos de muerte La gracia no juega de la manera que lo hace la ley Dios crea esperanza de la tragedia Cuando vemos el calvario no nos contamos un cuento fúnel Cantamos un cántico de triunfo y celebración De esperanza y salvación Las canciones de esperanza que los delimidos se entonan Jamás terminan Crecen en volumen Celebración y gloria La cruz es el tema de esas canciones Y su misericordia Se da vida Es el puro Es la cruz de Jesucristo La que te da razones para esperar Celebrar, cantar y vivir No es la interrupción del plan salvador de Dios Sino su medio esencial Nunca fue una derrota Siempre fue una victoria Para profundizar y ser limitado Apocalipsis 5 Desculpa Desculpa ¡Gracias! Las gracias